Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la presencia del rector en ejercicio, el doctor Edith Mita Arancibia, que nos acompaña esta noche. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. También quiero agradecer la presencia de la licenciada Virginia Jiménez, la presencia del doctor Andrés Delgadillo, docente de esta maestría, también de María Elena Atart. Y bueno, de manera particular, agradecer la presencia de todos ustedes, de las treinta y dos personas que han confiado en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, para llevar adelante esta formación relacionada con el derecho constitucional y procesal constitucional. En esta ocasión, pues vamos a empezar con la primera asignatura que está relacionada con la tecnología de la plataforma Moodle que nosotros vamos a utilizar a través de este programa virtual y nuestro compromiso como centro de estudios de posgrado de cumplir a cabalidad con todo lo ofertado. Esta es una maestría que está registrada en el sistema de la Universidad Boliviana, cuenta con la aprobación de todas las instancias dentro de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, y estamos seguros que al culminar esta maestría, pues la formación recibida va a aportar de gran manera en impulsar sus carreras con excelencia, con profesionalidad en el ámbito del derecho constitucional y procesal constitucional. Bienvenidos a la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, a todos ustedes, señores cursantes, y nuevamente agradecer la confianza puesta en nuestra institución que no la vamos a defraudar. Muchas gracias. Buenas noches, un gusto acompañarlos, creo que un camarita y un problema. Saludar al señor vicerector de nuestra universidad, el doctor Eric Mita, al doctor Juan Carlos Rojas, director del CEPI. Bueno, cuando me pidió la licenciada Virginia comentar un poco acerca de lo exitosa que ha resultado esta maestría en derecho constitucional, estamos hablando de varias versiones, debemos decir que esta maestría marca un antes y después en las maestrías en derecho constitucional en el país. Es una maestría tan exitosa que ha permitido no solo comprender el paradigma desde el modelo del Estado, sino también aportar a la investigación científica. Hemos visto que desde esta maestría se han desprendido diferentes posgrados, diferentes investigaciones, e incluso la primera versión del doctorado en derecho constitucional que ya está en la fase final, ¿no? Y que va a traer una serie de artículos científicos y de procesos. Esta maestría en derecho constitucional, dentro del marco de los 400 años de la universidad, San Francisco Javier, resalta el alto componente de investigación que tiene. Y de ahí que hemos tenido en versiones anteriores un alto grado de graduados una vez han concluido la fase regular de la maestría. Y no es una maestría que no tenga nada que envidiarle a otros posgrados en derecho constitucional a nivel internacional. Entonces, quienes van a cursar esta maestría, sin lugar a dudas van a tener un producto de alta calidad desde nuestra Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier, del Centro de Posgrado de Investigación, y que les va a permitir, dentro de la formación tan relevante en el derecho constitucional hoy en día, poder tener una formación adecuada. Es cuanto puedo comentar respecto a cómo se ha pensado esta maestría, cómo ha ido funcionando, y la alta satisfacción que ha tenido para todos los cursantes de versiones anteriores. Es cuanto quería comentar en esta presentación de esta nueva versión. Licenciada Virginia, en primer lugar, muy buenas noches a todas, a todos, a nuestro estimado vicerrector, un saludo muy cordial, al director de posgrado, y a los docentes, y a todo el público que nos acompañan en este espacio. El apostar a la academia es justamente uno de los grandes desafíos en el Estado Plurinacional de Bolivia. La Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca siempre ha sido pionera justamente en la ciencia, en la investigación. Son cuatro siglos al servicio de nuestro país, y sin duda alguna el ámbito constitucional es uno de los ámbitos más importantes en el ámbito de las diversas juridicidades, en un estado plurinacional, diverso, pues a partir de estos programas se fortalece la democracia, se fortalecen los derechos humanos, los diversos saberes, por lo tanto, este es un programa académico de alta calidad, también que genera pensamiento crítico, no solamente desde el espejo eurocéntrico, sino creemos que en Bolivia, y en particular en Chuquisaca, pues se hace teoría constitucional, se piensa, se reflexiona, y también ese es un escenario, un crisol del constitucionalismo, también para fortalecer estas nuevas corrientes de los constitucionalismos latinoamericanos, y también fortalecer venas diversas de la ciencia política, de la antropología jurídica, de los diversos diálogos de saberes, así que enhorabuena por este programa, ya son muchos años trabajando con la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, y sin duda alguna estos programas, pues como les decía, fortalecen la democracia y fortalecen esta academia plural, crítica y diversa. Muchas gracias al CEPI, gracias a la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, también por confiar en manos de un plantel docente comprometido, pues justamente en las reflexiones sobre el pensamiento constitucional boliviano. Nuevamente un saludo y un abrazo enorme, y enhorabuena por este programa. Muchas gracias, muy buenas noches, distinguido señor rector de la Universidad, distinguido director del Centro de Estudios de Postgrado e Investigación, distinguidos docentes, distinguida licenciada Virginia, y muy agradecida por la invitación para ser parte de este programa de maestría. Sin duda que en la educación a distancia, pues se requiere que los participantes puedan manejar con bastante soltura las herramientas con las cuales van a trabajar en la plataforma virtual. Es así que este primer módulo se orienta precisamente a apoyar a los maestrantes en el manejo adecuado y seguro de las herramientas que posteriormente, sin duda, los docentes utilizarán en Moodle para realizar las actividades pertinentes. Muchísimas gracias por la invitación, y felicidades a la universidad por continuar con este tipo de programas que evidentemente muestran el éxito con cada nueva versión. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches al doctor Juan Carlos Rojas, director del Centro de Estudios de Postgrado e Investigación. Un saludo atento al doctor Carlos Andrés Delgadillo, docente de la maestría. No se encuentra presente. Igual un saludo a la doctora María Elena Char. Saludos atentos a todos los participantes de este programa. Indicarles que para nuestra universidad, para el Centro de Estudios de Postgrado e Investigación, es un honor iniciar la maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Es una maestría que tiene un alto componente investigativo, una maestría que tiene un plantel docente muy importante, de mucha trayectoria, de mucha experiencia académica y profesional. Por otro lado, se ha trabajado bastante en el tema de la elaboración del cronograma. Se está planificando de tal manera que todo lo cronogramado sea ejecutado y todos culminen este programa de postgrado en el plazo establecido y también se dé el apoyo correspondiente a todo el proceso de defensa de sus trabajos de investigación en las tesis de maestría. Debemos indicar que el Centro de Estudios de Postgrado e Investigación esté en un proceso de mejoramiento continuo. Este año se ha aprobado un nuevo reglamento. Todos los programas del CEPI cumplen con todos los lineamientos establecidos en la Reunión Nacional de Postgrado, en la Reunión Nacional de Directores de Postgrado. Por tanto, es una maestría que está inscrita en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Se va a trabajar bastante también en nuestros centros de postgrado para que esta gestión, todos los programas tengan una certificación de calidad, la certificación de calidad para instituciones educativas ISO 21001. Se está ya en ese proceso. Por tanto, estamos contentos, puesto que esto va a permitir mejorar el servicio que brindamos a nuestros graduantes. Una de nuestras misiones es que todos ustedes, queridos maestrantes, puedan estar satisfechos con el programa, satisfechos con el plantel docente, con el nivel de exigencia y con el cumplimiento de todo lo establecido. Por tanto, yo quiero felicitar al director de postgrado por el trabajo que viene desarrollando, agradecer a todos los colegas docentes por conformar este plantel de gran trayectoria, que sin duda es clave para que un programa postgradual tenga el éxito que todos estamos buscando. Quiero agradecer también a todos y cada uno de ustedes, distinguidos maestrantes, por confiar en nuestra universidad, por confiar en nuestros centros de estudios de postgrado e investigación para seguir complementando su formación académica a nivel postgradual. Haremos todos los esfuerzos para que lleguemos a buen puerto finalizado este importante programa. Que sea en buena hora, felicidades y con estas palabras damos por inaugurada la maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Gracias.